Esto parecía demasiado, demasiado fácil Yo pensé que era una cena y después adiós Pero tú llegaste poco a poco y me embrujaste Hasta el punto de enredarte en mi corazón Demasiado fácil me perdí Seguí en tu dirección Y te quedaste aquí en mi mundo Sin control Demasiado fácil me rondí Dejé mi decisión Logré vencer todos mis miedos Y te entregué mi amor Demasiado fácil Esto parecía demasiado, demasiado fácil No pudimos evitar lo que pasó Pero me miraste y me dejaste casi sin aire Y después un beso tuyo me desarmó Demasiado fácil me perdí Seguí en tu dirección Y te quedaste aquí en mi mundo Sin control Demasiado fácil me rondí Dejé mi decisión Dejé mi decisión Dejé mi decisión Logré vencer todos mis miedos Te entregué mi amor, oh, 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 oh Demasiado fácil Te amo tanto que me duele el corazón Es demasiado Me preocupa que me lleve una decepción Demasiado fácil Demasiado fácil me perdí Seguí en tu dirección Y te quedaste aquí en mi mundo sin control Demasiado fácil me rendí Dejé mi indecisión Logré vencer todos mis miedos Te entregué mi amor, oh, oh, oh Oh, 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 oh Demasiado fácil, oh, oh, oh Oh, 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 oh Demasiado fácil me amó